Es fresquilla, ¿no, güey? El póter es hoto. ¿El póter es qué? ¿Están pa' acá? Ay, ¿cómo no conozco? Esto explica que al póter le chifles a los pañiles. Está muy bueno. ¿Qué te está haciendo chiflado, güey? ¡Solacito! El pinche güey está... El pinche verdadero más femenino no puede haber. ¿Qué le gritó? ¡Ey! ¡Ey, cabrón! ¡Ah, perdón, vato! ¡Chinga, dejen de apuntarme con ese pinche lente! ¡Se van a chupar el agua! ¡No es ni matriz! ¡Chinga!